Cómo está nevando, miren qué bonito Ay, qué hermoso Muchos años que no se miraba esto Miren, qué bonito está Nevando en el calabazal Qué hermoso Está fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo Está empezando a nevar O las aguas nieves o no sé, pero está hermoso, hermoso que se ve Miren qué bonito, miren Qué hermoso Ay, ya me andaba cayendo Está hermoso No, no No, no No, no ¡Gracias!